hola bienvenidos al unboxing de la colección de volver al futuro en formato blu-ray esta colección la compré a través de amazon durante los prime days cabe resaltar que en esas ofertas también estuvo la versión 4k pero estaba al doble de precio si no me equivoco entonces como vi esta edición en formato blu-ray a un muy buen precio pues decidí adquirirla realmente volver al futuro me gusta mucho a lo largo de los años no la había comprado no había comprado esta saga en formato físico ya que siempre se me atravesaba algo más pero ahora me decidí dije no puedo estar sin esta colección y por fin aquí la tengo en mis manos entonces comencemos de una vez lo primero que estarán viendo ahí en pantalla es la caja en sí como se darán cuenta en portada tenemos el nombre back to the future the complete adventure con relieve y letras brillantes muy bonitas también el de lorean iniciando su viaje a través del tiempo con la marca del camino en llamas y con los rayos alrededor muy bonito por un costado tenemos de nuevo el nombre back to the future the complete adventure con cierto relieve y letras brillantes en la parte trasera nos encontramos con algunas imágenes de las distintas películas de volver al futuro también por ahí una imagen de la serie animada vemos que incluye las tres películas en blu-ray y copia digital 26 episodios de la serie animada que es la serie completa en formato dvd en un disco de bonus y un libro de 64 páginas cabe resaltar que el contenido de esta edición está bueno las películas están en inglés español y francés 5.1 y subtítulos de igual forma inglés español y francés la el disco de bonus no tiene subtítulos de hecho todo está en inglés y la serie animada según la descripción de la caja también sólo está en inglés lamentable lamentablemente no viene ni con idioma español ni con subtítulos entonces déjenme sacar el contenido de la caja y a continuación vuelvo con ustedes ya tengo aquí el contenido fuera de la caja y me gustaría comenzar primeramente con este digibook que es donde se encuentran las películas ahí lo estarán viendo en pantalla de nuevo la portada muy bonita tenemos de nuevo el nombre back to the future the complete adventures vemos este este círculo que tiene alrededor con las fechas 1965 85 2015 de nuevo una imagen del delorean muy bonito y alrededor pues imágenes de las algunas escenas de la película en la parte trasera también está llena de escenas muy bonito se ve increíble esta edición al menos en la zona exterior al abrirlo nos encontramos con el póster de volver al futuro de la primera película imágenes el contenido que viene en cada uno de bueno que viene en el primer disco en el disco de la primera película y claro obviamente el disco que estarán viendo ahí en pantalla en la segunda página en la segunda sección está de nuevo el póster de volver al futuro parte 2 imágenes de igual forma muy bonito en la tercera sección tenemos el póster de volver al futuro 3 con imágenes ya del viejo este en la cuarta sección está lo que viene siendo el disco de bonus ahí vienen las características un mensaje de doc brown del 2015 doc brown salva al mundo entre otras cosas por ahí espero que sea buen contenido ya lo veré próximamente en la quinta sección tenemos lo que viene siendo la serie animada una serie que nunca he visto y estoy muy emocionado de ver sobre qué trata si es buena si no es buena o a ver qué tal de hecho si la han visto ahí me pueden dejar en los comentarios que les parece vemos algunas imágenes de la serie animada de igual forma el contenido del disco recuerden que la serie animada es únicamente dvd y me imagino que viene en un formato cuadrado de televisión antigua así que ya lo veremos adelante en la otra sección de nuevo un póster de la serie animada temporada 1 pero como segunda parte el disco 2 tenemos también la serie animada segunda temporada el disco 1 de igual forma y vemos imágenes de piratas de una isla calavera entre otras cosas y ya para terminar con el último disco el disco 2 de la temporada 2 de la serie animada de igual forma les digo se ve interesante parece ser que será una serie animada buena son 20 26 episodios así que le daré una oportunidad próximamente y ya en la última sección lo que viene siendo una especie de línea del tiempo 1885 1955 en 1985 y 2015 que son las épocas los años a los que viajaron a lo largo de la trilogía de películas sin duda unos discos con arte bonito un digibook de igual forma muy llamativo lo único que no me gusta de esto es precisamente que venga en cartón al momento de sacar los discos este tipo de empaque suele dañarlos puede provocar rayaduras que aunque ustedes los cuiden muy bien aunque luz los usen muy poco pues no es el adecuado para para guardar discos de este estilo bueno más bien ningún tipo de disco creo que lo que haré será sacar los discos de aquí y ponerlos en cajas individuales para que estén mejor protegidos de hecho uno de los discos de la serie animada ya viene con ciertos rayones y es una edición que acabo de abrir traté de sacarlo todo con el mayor cuidado posible así que pues habla de cierta forma de del daño que se puede causar por eso procuro evitar esas ediciones procuro dejarlas de lado ya que no me gusta que pase eso de hecho no sé si juegan videojuegos pero por ejemplo el videojuego de wii sport que venía con el wii ese disco por más que lo cuidaran mientras lo guardaran en el cartón créanme que se iba a rayar de hecho casi saliendo algunos ya venían dañados ya venían defectuosos me imagino que por el proceso de guardado en la fábrica en la fabricación así que tengan mucho cuidado si adquieren esta edición de volver al futuro mi recomendación saquen los discos y déjenlos aparte y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y nos vemos hasta la próxima.